Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Estamos muy bien. Bueno, profe, realmente con una iniciativa importante, con el Instituto Tecnológico de Jujuy, brindando capacitación, si se quiere, a los alumnos o a los chicos que deciden acercarse, que son de diferentes colegios, pero que deciden acercarse a esta institución. Cuéntenos cómo funciona, hace cuánto que están funcionando. Bueno, nosotros nos dedicamos a dar cursos de formación profesional para diferentes industrias. Yo me especialicé, trabajaba, digamos, como jefe de mantenimiento eléctrico en industria de minería. Y, bueno, damos clases de automatización, de robótica, para diferentes niveles. Pero después comenzamos a dar también clases de robótica educativa y robótica para niños. Profe, esto pensando en cómo la robótica también, o cómo los alumnos de los diferentes establecimientos educativos comenzaron a pedir la robótica como una materia o como un taller específico en los colegios. Sí, de hecho... ¿Cómo surgió la idea, digamos, de involucrar a la robótica dentro del Instituto Tecnológico de Jujuy? En realidad, creo que fue... Teníamos que decir si comprarle una Play 3 o un kit de robótica. Y le compramos un kit de robótica. Ajá. Así comenzó, digamos. Claro. Entonces, después fuimos viendo... Compramos cada vez más kits. Y, bueno, pudimos hacer un curso, que ahora tenemos incluso un curso para profesores, por el tema este de la inclusión de la robótica en toda la educación secundaria, digamos. ¿Cómo es el tema de esta competencia a nivel nacional? ¿Es la primera vez que Jujuy participa? ¿Es la primera vez que desde el Instituto Tecnológico están yendo a esta competencia? Sí, esta competencia a nivel global la fundó el ingeniero que inventó el Seatway, que se llama Dean Cayman. El Seatway es el monopatín ese donde ustedes se paran y hace equilibrio solidario. Ajá, sí, sí, que funciona bien, sí, sí. Bien, él lo que hizo en los Estados Unidos fue hacer esta competencia a nivel regional, a nivel nacional, y hace tres años comenzó a hacerlo a nivel mundial. Entonces, en esta competencia, el ganador de esta competencia, el premio es ir representando a la Argentina a Dubái, con todo pago a Dubái. ¡Lindo! Entonces, así nació la competencia, digamos. Es una competencia que es para inspirar a la ciencia y a la tecnología. O sea, el objetivo es que los chicos se interesen por estas ciencias duras, digamos, las matemáticas, ciencia y tecnología, y se puedan formar más ingenieros, más científicos, y esa es la... motivarlos, digamos, para ver si les gustan estas carreras, ¿no? Profe, ¿y cómo llegan ahora a esta instancia nacional? Porque hace rato charlábamos y me decía que ustedes no participaron de una instancia provincial, digamos, sino que van a ir directamente hacia Buenos Aires. ¿Cómo es esto? En Buenos Aires, en mayo, hicieron una instancia entre todos los colegios, y a nosotros nos contactó el Ministerio de Educación e Innovación Tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires. Profe, perdón que lo interrumpa, digo, ¿los conoció por las redes sociales? ¿Conoció lo que hacían? ¿Cómo fue ese contacto? Nos llamaron por teléfono, la verdad que no la conocíamos. Sí, sí, yo creo que nos deben haber buscado, nos deben haber encontrado por internet, y nos dijeron básicamente si queríamos participar de una competencia robótica, que nos mandaban la información, pero teníamos que decirle ese día a la tarde si podíamos o no. O sea, era así todo muy rápido. ¿Y esto tenía un costo la participación de...? Sí, normalmente la inscripción sale 150 mil pesos, que incluía... ¿150 mil pesos la inscripción a esta competencia, este certamen? Sí, incluía un viaje del mentor para retirar el kit. Venía con un kit de robótica, que es una caja donde están todos los materiales. Este kit más o menos está evaluado en unos 3.500 dólares, y es el mismo kit para todas las provincias. Entonces nosotros no podemos usar ninguna otra pieza que no esté adentro del kit. Claro. Ah, bien. Y después, lo que vayan a hacer en esta competencia es algo con ese kit, digamos. Claro, exactamente. Es primicia, digamos, porque la Argentina es el primer país del mundo donde se hace una competencia interprovincial. En todos los otros países... ¿Parecipan las provincias de todo el país? Sí, pero es el primer país del mundo, y de hecho nosotros tuvimos el kit dos semanas antes que el resto del mundo. Así que hay muchas, digamos, cosas particulares de esta competencia. No, profe, perdón, este kit que vamos a ver enseguida, o sea, este robot que ustedes hicieron, es lo que pudieron hacer de lo que le dieron desde Buenos Aires. Claro, exactamente. Te dan un objetivo, una misión. Este año es la limpieza del océano. Entonces, hay una pista donde hay pelotitas de diferentes tamaños que representan los contaminantes, y hay que recogerlas y enviarlas a una barca de procesamiento, que es como una torta de casamiento con varios niveles, y según donde pongas la pelotita, te van más puntos o menos puntos. Ignacio, me llama la atención mucho la participación. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16 años. 16, ¿y tus compañeros? Mis compañeros tienen 15 y... 15 y... 14, ajá, o sea, son chicos muy jóvenes. ¿Cómo surgió, porque son de diferentes colegios, decíamos que sí, que se han sumado al Instituto Tecnológico de Jujuy? ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo le explicó el bichito, como se dice, de la robótica? ¿Qué le fue enseñando el profe para llegar hoy a esto que enseguida vamos a ver y que realmente a mí me sorprendió mucho? ¿Cómo fue? Bueno, yo personalmente estuve, yo tuve mis inicios en la robótica gracias a él. Gracias a que él siempre estaba dando cursos y yo lo veía, veía cómo daba cursos de muchísimos temas. Y bueno, eventualmente me fui enganchando con todo lo que él enseñaba. Bien. Claro. Y fue difícil comenzar a aprender, porque sabemos que, como dice el profe, es una ciencia dura y es difícil llegar a esto que hicieron hoy, que realmente es increíble. Debe ser difícil. ¿Cómo fue el proceso de armar el robot? ¿Fue mucho tiempo tardaron en armarlo o poco tiempo? Sí, realmente tardamos mucho, mucho tiempo en llegar hasta donde estamos ahora, porque el robot, la calibración de todo lo que es la pieza del robot es mecánica muy, muy acertada. Claro, exactamente. Hay veces que tuvimos días completos en el aula creando el robot. Claro. ¿Y cómo fue cuando vos te enteraste de esta competencia? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Te dio así un poco de intriga, miedo? ¿Qué es lo primero que sentiste? No, vamos a llegar, dijiste, no sé. Sí, por momentos quizás sentimos miedo, porque el tiempo va pasando muy rápido y uno cuando está armando un robot parece que no avanza. Claro. Pero ahora que estamos aquí estoy muy emocionado por lo que puede llegar a pasar en la competencia. ¿Cuándo van a viajar ya? El miércoles viajamos. ¿Mañana? Sí. ¿Mañana miércoles? O sea, ahora, yo pensé que dentro de un mes. Ahora, mañana. Ahora viajamos, sí. Y acá abajo tenemos nosotros ya el resultado, el proyecto final. ¿Lo podemos mostrar? Sí, sí, para. El profe, antes... Hay un requisito fundamental que nos pidieron y es que si sabíamos hablar inglés. Ajá. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque los equipos son tres países. Entonces, capaz que te toca por sorteo Alemania y Yugoslavia. Y los chicos tienen que hablar con el otro equipo y decir, bueno, ¿cómo se van a coordinar? ¿Nos vamos a mover en sentido horario? ¿Qué va a hacer tu robot? ¿Qué va a hacer el otro? Y todo eso lo tienen que hacer en inglés. Y eso fue lo que más nos costó. Claro. Nosotros cuando trajimos el kit no teníamos el equipo, no teníamos los chicos. Y Buenos Aires, por ejemplo, ya habían hecho, nos llevaban un mes de ventaja, ya tenían el equipo y tenían todo. Entonces, eso fue lo... es muy... lo hablen todos los chicos, todos los chicos de nuestro equipo hablan inglés. Así que la verdad que estamos muy orgullosos de poder llevar a estos chicos. ¿Cuándo va a ser la competencia? Porque mañana viajan. ¿La competencia es el fin de semana? Es el 29, 30 y 31 de agosto. Vieron el sábado y el domingo. Sí. Y bueno, los chicos... ¿Cuánto tiempo estuvieron para armar? Y cuéntame, ¿qué tamaño tiene el robot? El robot tiene unas medidas reglamentarias de 50 por 50 por 50 y estuvimos trabajando dos meses en el armador. ¿Dos meses? Sí. La verdad... ¿Y cada equipo puede conseguir un proyecto distinto o más o menos todos tienen el mismo formato? Por ejemplo, así, que es más o menos un triángulo. No, hay formas variadas, hay todo tipo de... Depende del ingenio del equipo. Claro, cómo lo puedes armar. Lo que sí tienen en común es la cancha, que es igual para todos y los objetivos también, digamos. Claro, y los materiales también, que son iguales para todos. Claro, porque la caja es la misma para todos los... ¿Tiene un nombre robot? Sí, se llama Guairabot. Guairabot. ¿Podemos hacer funcionar a Guairabot? Ahí los chicos están preparados. ¿Me puede decir los nombres antes de... Alexander? Alex y Elvis. Y Elvis. Ahí está. Bien, y acá está Ignacio y el profe Claudio. Ellos están listos ahí. Ellos están listos. Vamos, a ver, vamos a moverlo un poco a Guairabot. Mirá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah, no! Es buenísimo. ¿Ven cómo va? Juntando las pelotas. ¿Sí? Recordemos que la temática de este año es la recolección de residuos en los océanos. O sea que este robot se tiene que ir moviendo y tratando de atrapar, si se quiere, los residuos que en este caso están representados por las pelotas. Sí. Tiene ese tipo de manos, digámoslo así, que van arrastrando la pelota hacia arriba, las va recolectando y después, profe, tiene como una especie de lanzador de pelotas. Estas dos rueditas que se ven atrás es un lanzador que las tira hasta acá. Ven ahí, ahí, podemos girarlo un poquito para que veamos a dónde quedan las pelotas. Mirá, ¿ves? Ahí atrás quedan las pelotas depositadas y después tenés el lanzador. Ahí abajo, ahí está. No te voy a pedir que lances para acá, ¿te animás a lanzar una? Ay, me va a pegar a mí, ¿eh? ¿Lanza muy fuerte? No, no están conectadas. Ah, bien, 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 bien. Pero bueno. No, vamos a matar a alguien. Sí. Profe, bueno, las pelotas, digamos, que se van recolectando, ¿eso tiene algún número para acumularlas? Sí, de hecho, yo creo que ahí ya está casi lleno la capacidad. Sí, por eso le preguntaba. Por el tamaño. El objetivo es recolectar todas las que estén en la cancha y acercarse hacia la barca y depositarlas, después volver a juntar. Tenemos dos minutos y medio para hacer todo. Bien, ¿y el depósito se hace lanzando o se hace haciéndolo de otra forma? Digo, no lanzarlas, sino que las deposita en algún... Sí, tiene un gatillo que después las va disparando, digamos. Claro. ¿Es disparo fuerte o es solamente un disparo...? No, es un disparo fuerte. No, yo le pregunto porque por ahí si tienen que depositarla en determinado tiempo en un lugar, digo, para dispararle y que caiga justo en ese lugar, va a estar... Sí, no, en realidad hay mucha física. Es parecido a jugar al pool. Vos cuando, si haces un lanzador común, la pelota rebota hacia adelante. Pero si la haces girar hacia atrás, la pelota cae y rebota en el lugar. Ah, bien. Entonces, por eso es que tiene dos rueditas con la diferencia de velocidad angular entre una y otra, logramos el efecto. Ah, bien, bien, bien. La verdad que... Igual le digo que es complicado, ¿eh? O sea, depositar la pelota en un lugar en determinada cantidad de tiempo con el nerviosismo que me imagino que pueden llegar a tener y demás. Y aparte que funcione todo en óptimas condiciones, porque si no, Ignacio, si no funciona bien, digo, se va a complicar. Profe, ¿qué se imagina después de esta competencia? ¿Cómo cree que va a cambiar en materia de robótica nuestra provincia? Este kit es primicia para Jujuy. Sí. Y nosotros tenemos los contactos de la gente que tiene el mismo kit en Salta, en Tucumán y en Córdoba. Entonces, podemos tranquilamente organizar competencias locales entre las diferentes provincias. Sí. Entonces, la idea es tratar de seguir con este movimiento, hacer lo mismo que hicieron en Buenos Aires, replicarlo y sumar a todos los colegios a estas competencias, digamos. Pero aparte, profe, realmente nosotros venimos hablando mucho aquí en 179 y más respecto al cuidado del medio ambiente y demás. Sin duda que, no sé si nos están viendo algunas de las autoridades del gobierno de la provincia, por qué no pensar en hacer algunos otros ejemplares de este robot para utilizarlo, para, por ejemplo, levantar la basura en la Plaza Belgrano. Póngale, no sé, se me ocurre ahora. O sea, ¿por qué no? O sea, puede ser realmente, si bien es cierto que el kit es costoso y el tiempo que lleva a armarlos es mucho, me parece que puede ser un antes y un después para la provincia también. Sí, esto es una herramienta muy rápida para hacer prototipos. Entonces, rápidamente podés hacer un mecanismo. Y después, ya una vez que querés hacerlo en producción, lo podés hacer con otros materiales tranquilamente. Claro, porque lo difícil fue como crear este primer producto, si se quiere, ¿no? Ahora ya con los planos, con el mecanismo ya armado, se puede ir replicando también. Claro, de hecho, en Buenos Aires, cuando hicieron la competencia provincial, les pidieron a los chicos que hagan un proyecto. Los chicos hicieron limpieza del río. Entonces, ahora eso lo están implementando y clasifica la basura, digamos, por colores, por materiales, por pesos. Entonces, los chicos se involucran y hacen algo realmente. Y qué importante, ¿no? Hacer lo que uno aprende en un aula, llevarlo a la realidad también para los chicos, es algo importantísimo. Es importante. Bueno, contarle a la gente que lo está manejando al robot con un joystick, parecido al de la Xbox, para que la gente se desubique. ¿Y una tablet? ¿Y una tablet o no? Una tablet con Android por Wi-Fi, sí. Ah, por Wi-Fi. Realmente sorprende. A mí no me deja de sorprender. Yo me acuerdo cuando trataba de armar, ¿viste? Las casitas con los miladerillos. Claro, con los rastres, claro. Y me salía mal, y veo esto y es algo increíble. La competencia se va a hacer en un estadio de fútbol para 20.000 personas. El último día cierra el grupo Agapornis y el relator es Osvaldo Príncipe. Osvaldo Príncipe, ajá. Maduro, el locado, Maduro, el locado. No, no va a decir eso Osvaldo Príncipe en este momento. Es muy parecido a un deporte electrónico, digamos, como los juegos, pero entre robots. Claro, como se ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las películas que vemos, eso, de competencia con los robots, en este caso es parecido, pero es llevado hacia un fin que está bueno, que es, en este caso, el cuidado del medio ambiente. Y nos parece que está muy bueno. Profe, realmente felicitarlo. El equipo Pachamama. A toda el equipo Pachamama los felicitamos. Es algo increíble lo que han hecho y ojalá que les vaya muy bien. Buen viaje mañana y muchísimos éxitos para el fin de semana. Les vamos a pedir que cuando vuelvan, la semana que viene, por ahí, no sé, nos mandan un mensaje o se vienen de nuevo para ver cómo les fue y para seguir hablando un poco de cómo sigue todo esto. Sí, digamos, ¿no? Primera vez para Jujuy es algo importantísimo, más allá del resultado, lo que conozcan los chicos, los profes, va a ser algo realmente increíble. Aparte, captar a los conceptos de otros países, me parece que también para Ignacio y para el equipo Pachamama va a ser muy importante. Durante la competencia tenemos un stand y en ese stand tenemos que mostrar nuestra provincia. Por eso es que elegimos, hay una cuestión cultural, digamos, también, que nos pareció importante y por eso también los nombres que sean los más representativos posibles. Profe Ignacio, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros ya son las 10 y media de la mañana, tenemos que darle el aire, entregar el aire, aquí te lo contamos. Así que, gracias por haber venido, muchas felicidades y buen viaje y muchos éxitos para el fin de semana. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias.